La crueldad en contra de los animales sigue presente a pesar de la aprobación de leyes que en teoría los protegen. Una de las formas de maltrato animal más despiadadas son las peleas de perros, donde el dinero es razón suficiente para arriesgar la vida de los canes. Tal es el caso de este animalito quien muy caro pagó el haber perdido alguna de sus peleas, el sufrir una lesión en uno de los enfrentamientos a los que era sometido fue razón suficiente para abandonarlo. Fue una fuerte infección en su pata derecha que lo mantuvo al borde de la muerte. La misma infección yo creo que debido a una mordida se fue infectando hasta que se fue consumiendo su tejido, el huesito muy apenas se veía de lo inflamado y no te puedes imaginar todo lo que traía en esa patita. Como que bueno pues la patita ya no tiene la misma fuerza en apoyarse y lo abandonaron, simplemente a su suerte. En un sillón viejo al exterior de una vivienda en la zona norte de Monterrey fue dejado a su suerte. Lo tienen en una cochera, o sea él tenía familia. Si se pudiera llamar así. Por fortuna Marcela Hernández, una rescatista, logró recuperarlo y lo llevó para que recibiera atención médica. Cirugías, medicamentos y mucho sufrimiento fue lo que tuvo que enfrentar quien posteriormente, sin imaginarlo, se convertiría en un compañero inseparable. Para que caminara poco a poco y ya lo agarraba. Y yo vamos Martín, y pasitos y pasitos. Y de repente ya empezó él a correr. Mi intención era ponerlo, obviamente que se recuperara al 100% y buscarle un hogar, pero la verdad me cautivo. Martín, como fue bautizado por su ahora cuidadora, logró vencer la adversidad. Y ahora sus tres patas son suficientes para derrochar la energía necesaria y así demostrarle a su dueña que no se equivocó en darle una segunda oportunidad. Juan César Martínez, Noticieros, Televisa.